El año pasado en Guadalajara, el ganador este año en Madaloni en el Giro de Italia, pasa ahora Igor González de Galdeano. Vemos también al conjunto Fasabortolo con Fabio Valdato, Miquel Sarrabeitia, Paolo Lanfranchi, ganador en Brianzón en el Giro de Italia, Ángel Casero. Es un relevo continuo el que está realizando el grupito de cabeza que está poniendo en muchísimas dificultades al grupo trasero que pasa por la pancarta de 10 kilómetros para el final. Un bonito duelo y esas rectas desesperantes siempre para el grupo perseguidor, pero bueno que por lo menos ven que sí se le están yendo pero que están manteniendo esa diferencia ahí cercana ya al minuto y tratando de ver a ver si pasan pronto los kilómetros y se produce un pequeño momento de duda en esa cabeza de carrera para poder disminuir esa diferencia que llevan ahora mismo de retraso. Y no olviden que hay que pensar también en la victoria de etapa, hemos visto a Cipollini, hemos visto a Freire en el grupo de cabeza, un Cipollini que lógicamente tiene que ir cómodo ahí en la cola, esa no es su guerra. Tiene al equipo trabajando por detrás para meter a Dufo y Freire que tiene compañeros ahí que están trabajando y que vamos a ver si al final le pueden echar una mano al cántabro. Vamos a acercarnos al vehículo de Manolo Sáenz de la 11, o que vaya lío, o que sea montado en un pimpá Manolo. Sí, porque ya estamos viendo que el aire da en contra, de lado en contra, por eso se ve que no hay, no se puede producir muchos más cortes, ¿no? Pero ha habido ahí un pequeño giro, les hemos dicho un poco al equipo que un poquito más, un poquito más a bloque y se ha cortado el paquete y las consecuencias son un poco lo que estamos viendo, ¿no? La curiosidad, ¿Habrá Anolano, está aquí o está adelante? ¿No le has visto? Que no le he visto, es que no me dejan acercarme ni tan siquiera a mí, o sea que me dejan a mí fuera del abanico. El jefe de presa para la 11 te voy a llevar. O sea que está adelante. Sí, señoría, aquí tan tranquilo, ¿no? Muchas gracias. Bueno, estaba claro que Abraham estaba adelante, le hemos visto repetidamente ahí en las imágenes, y ahí vemos cómo sigue la lucha por parte del conjunto que él me costa blanca contra este grupito en el que está colaborando todo el mundo. 55 segundos ya, pues va a acabar por encima del minuto la broma para Roberto Heras y Fernando Escartín. Ahí pasa Sgan Belluri, pasa Chente García Costa, vemos por detrás a los hombres del conjunto Lambre. Ahí vemos a Óscar Camesín también que se ha quedado cortado en el grupo de los Kelme. Virenque. Richard Virenque, Félix Cárdenas que aporta también su granito de colaboración al conjunto Kelme Costa Blanca. La verdad es que ahí cada vez también son menos los que entran a los relevos. Sí, vemos a Fernando ya en la parte de atrás. Ojo a Gilberto Simón y también otro corredor importante que se encuentra en este grupo trasero. Vemos a Pedro López por parte del conjunto Lape Col, Ralf Gravas de Telecom, Federico Llavecucci, Guido Trenti por parte del conjunto Cantina. Y recuerden que más atrás aún van corredores como Jean Coers, como Laurent Bruchard que se han visto implicados en caídas por culpa del viento. Alberto Albacete al fondo ya y el terrible desgaste que están sufriendo los hombres del conjunto Kelme Costa Blanca en esta bonita etapa. Gana en intensidad, gana en emoción la vuelta. Y también hay que decir que ahí Luz Catel, Julián Gorospe que juega con Zubeldia estaría motivado pero al final también se le ha escapado un poquito la carrera. Y lógicamente ahí colaborando continuamente esos hombres que mantienen esas posiciones junto al Kelme para tratar de recuperar, vamos a decir, el mayor tiempo posible en la línea de meta. Que ya te están andando casi, hemos tenido ocasión de ver 50, casi siempre 50 kilómetros por hora. Y eso que el viento, como ya ha comentado Manolos ahí, entra siempre de cara, ¿no? Y esto hay que rodar muy fuerte y hay que entrar muy bien a los relevos para poder mantener esa velocidad media. 7 kilómetros efectivamente vemos pasando al grupito de los Kelme. Como que nadie me deja el off también en la parte del grupo efectivamente va a estar por encima del minuto. La ventaja del grupo de cabeza al final. Un regalo muy tonto que ha hecho hoy el conjunto Kelme Costa Blanca al resto de favoritos de esta Vuelta a Ciclista España. Como son Ángel Casero, como son Vladimir Belli y como es el conjunto Telecom con Jan Ulrich. Vemos ahí a Giovanni Lombardi entregándolo todo hoy en beneficio de su compañero Jan Ulrich. Después de que este el día de Córdoba le echara una mano también para meterse en el sprint al italiano. Que tan buenos resultados ha conseguido esta temporada en el calendario español. A punto de pasar ya por la pancarta de 6 kilómetros para el final. Se está rodando muy rápido. Ha pasado ya esa pancarta el grupito de los favoritos. A punto efectivamente de pasar por ahí. Vemos a Rumsas, vemos a Moreni. Y ahí está, pueden verle de nuevo. A Abramolano, Matías Kessler, que después de la bronca de Jan Ulrich sigue trabajando en cabeza. Y vemos por ahí ahora a Dani, Clavero, a Checho Rubiera, a Íñigo Charreao. Con 1'05, ahora está cada vez yendo más rápido esto. Es que son menos hombres los que van pasando, ya hemos comentado. Y esto lógicamente hace que el relevo te llegue antes. Ahí está el propio Roberto ya. Y la velocidad que pueda desarrollarse a menor. Hay un hecho que, bueno, vamos a... Estaba pensando ahora un momento, cuando veía ahí a Olano. Olano es un hombre rápido y con esas bonificaciones en la línea de meta. Y ante las circunstancias que se van a producir hoy en la línea de llegada, de no ser un pelotón, una llegada masiva, es posible que Abramolano se meta al sprint para ver si consigue ese mayor toro, ¿no? Lo digo por aquí, hoy hemos hablado de ese mayor toro que ha estado a punto rusca de conseguir si hubiese llegado todo el pelotón en grupo, por esa bonificación que había conseguido. Pero que desde luego, pues, debido a las circunstancias de carrera que estamos viviendo ahora mismo, Abramolano, un hombre rápido, siempre ha sido un hombre muy rápido, quiera meterse también en esa llegada y buscar esos posibles segundos de bonificación y arrebatar el mayor toro a Alex Tule. Vemos a Chente, vemos a Giuseppe Di Grande y hemos visto también a Patrice Algan, ese corredor que le hemos comentado estos días, un francés que llega en buen momento de forma después de haber ganado bastantes carreras en el mes de agosto. Alex Tule, Juan Carlos Vicario, Vladimir Belli de nuevo, a punto de pasar por la pancarta de seis kilómetros, cinco kilómetros, perdón, para el final el grupito de los que el me han pasado por ahí. Estos hombres con Kessler, con Casero, que siguen trabajando, gana emoción la Vuelta a España. Santos González, un hombre que se desenvuelve muy bien también en este terreno y la colaboración de Moreni para su líder aquí, Andrei Teteriuk, el hombre del equipo que llega en mejor momento de forma a la Vuelta. Está aquí también con Char, pero viene de una fractura en una mano en la Vuelta a Dinamarca y no se encuentra excesivamente bien. Juan Carlos. Menos, menos. Decíamos que está quedando menos. Cuatro kilómetros ahora mismo para la línea de meta. La diferencia es de un minuto ocho segundos. Ahí seguimos viendo a ese grupito de cabeza. Vuelta y Albacete se confirma las cosas que siempre pasan al llegar a esta ciudad. En la historia de la Vuelta, Albacete quiere decir abanicos, quiere decir viento. Y hoy, aunque parecía que era eso menos probable que se produjera, observen cómo está rompiendo muchísimo la carrera. Un nuevo acelerón por parte de Miquel Zarrabiti. Lo que decía Pedro, aquí cada vez pasan más y detrás cada vez pasan menos. Sí, pero ahora yo creo que también aquí entrarán menos hombres pensando en esa victoria de etapa que aspiran muchos. Ya hemos hablado de Lombardi, de Oscar Freire, como siempre los hombres de Mapei, de Mario Cipollini, Valdato. Y habrá hombres ahí que ya se lo tomen un poquito más calma, pegarse un pequeño respiro, oxigenar para afrontar esos últimos metros finales ya donde sea necesario preparar el sprint a ese lanzador. Buah, con qué potencia ha entrado ahí ahora David Ebramati. Hay un kilómetro de diferencia entre los dos grupos. Eso lógicamente quiere decir algo más de un minuto, un minuto diez segundos aproximadamente. Vemos a Ulrich ahí intentando llevar a su rueda a Giovanni Lombardi. Están a punto de pasar ya bajo la pancarta de los dos kilómetros para el final. Un minuto ocho, un minuto nueve. La diferencia entre este grupito de cabeza y el grupito trasero. Y ahí vemos a Onze, que no quiere perder lógicamente su situación después de tantos kilómetros de trabajo. Entrando ya en Albacete, el grupito que tendrá que afrontar una última curva a la derecha. Que si se coge a buena velocidad, hombre, no es muy muy peligrosa, pero sí que puede provocar algún problema al grupo. Creo que están trabajando de una manera demasiado generosa ahora mismo en MAPEI, porque va a faltar luego hombres que lancen de una manera más clara a Oscar Frey. Están haciendo un trabajo muy importante y ahí Faresín, como se apartó, solo le quedan dos hombres. Menos mal que ahí se ha metido Jan Ulrich, que lógicamente va a servir de lanzador en estos momentos en la etapa a su compañero de equipo Giovanni Lombardi. Hemos visto ya que progresaba hacia las posiciones de cabeza Mario Cipollini. Veíamos un hombre corpulento del conjunto Saeko, metiéndose ya lógicamente en posición de victoria. Y es que hoy la etapa ha estado revuelta y a ver quién pesca. Puede haber alguna sorpresa Cipollini, que no ha podido meterse realmente en la lucha por la victoria de etapa. Cuidado ahí, han visto ese ciclista, cómo ha podido evitar esos dos espectadores. Situación de peligro, creo que era Sganbeluri, el corredor del conjunto Cantina Tolo. Se aparta ya un hombre de MAPEI que estaba trabajando en esas posiciones de cabeza. Y ahí vemos a Telecom, cómo efectivamente está intentando llevar a Lombardi. Bueno, Oscar ha cogido la rueda de Lombardi. Vemos que progresa por ahí también, me parece que es Gabriel Colombo, el corredor del conjunto Cantina Tolo. Me ha parecido verle metido en el grupito de cabeza. Último kilómetro ya para el grupo principal de la vuelta. Esa es la última curva que les comentaba yo y estoy a recta de meta. Ahí vemos ya al conjunto Telecom. MAPEI que se va abriendo. Oscar que va bien colocado ahí. Ojo también a Fabio Valdato por parte del conjunto Fasabórtolo. Vemos ahí a Raimondo Rumsas, bien colocado. Un hombre que podría ayudarle, cómo no, en esta llegada a Fabio Valdato. Momentos de miradas, momentos de nervios. Olano efectivamente que va colocado ahí para meterse en el sprint. No, no, no va. Se está dejando caer para atrás yo creo. Sí, ahora sí un poquito efectivamente se ha visto ahí cerrado. Y vemos a los hombres del conjunto Fasabórtolo que intenta lanzar al llegado. Ojo a Lombardi, ojo a Freire que va bien colocado ahí. Lombardi arranca. Parece que se lanza Lombardi ya para la llegada. Vamos a ver si Freire puede progresar. Vamos a ver si Freire puede progresar. Vamos a ver a Freire, vamos a ver a Freire. Y Freire vuelve a ganar en la vuelta. Sensacional. Freire por delante de Lombardi. Impresionante el cántaro que lleva ya dos de tres etapas al sprint en esta vuelta ciclista a España. Gran calidad de Freire, sin lugar a duda. Gran calidad la de este hombre. Que está siendo uno de los grandes, grandes protagonistas de la vuelta ciclista a España. Bueno, los moguillones ahí habituales en la llegada. Y atención porque hay que ver el hueco que abren. Es lo que es más importante en este momento de la etapa respecto al conjunto Kelme Costa Blanca. Ahí está metido ya en recta de meta. El equipo de Vicente Velda con la ayuda de Euskaltel, con la ayuda de Jastel. Pasan 45 segundos en este momento. Les quedan prácticamente 500 metros. Va a estar por encima del minuto la pérdida de este grupito. Un duro golpe para el Kelme. Pero queda mucha vuelta y mucho terreno para que ellos puedan recuperar opciones de ser los ganadores finales de la vuelta ciclista a España. Un duro golpe hoy para el conjunto Kelme Costa Blanca. Insistimos sobre todo por una falta de concentración, de estar metido en carrera en una etapa en la que era difícil que pasara. Pero todo el mundo sabía que podía pasar. Ahí entra ya el grupo con un minuto 20 segundos. Ha llegado ahí también Gilberto Simoni, el corredor del conjunto.